Mi nombre es Tatiana Ochoa, tengo 23 años, tengo un niño de 5 años, él se llama Juan Andrés Lima, diagnosticado con una ILL, una leucemia linfoide aguda. Juan Andrés, desde que nació siempre había manifestado procesos respiratorios agudos. A la edad de año y medio de Juan Andrés le dio una bronquiolitis aguda donde lo hospitalizaron 8 días, le hicieron antibiótico a raíz de la infección que le dio. Después de esa infección, los doctores me decían que era normal que manifestara ganglios inflamados. Tengo entendido yo y lo que el doctor me explicaba era que después de 8 días, porque él había recibido antibiótico, esos ganglios tenían que disminuir. Pero no, en vez de disminuir, aumentaron. En menos de un mes todos los ganglios del cuerpo ya se estaban manifestando. En el cuello, debajo de las axilas, en la zona inguinal, todos los ganglios estaban supremamente inflamados y se estaban reproduciendo de una manera que no era normal. Y pues fueron los síntomas iniciales. La inflamación de ganglios descontrolada en todas las partes del cuerpo. Y pues que no oxigenaba bien, entonces era siempre agitado. Y no sabía por qué. Hasta ver un cuadro hemático, que fue el que arrojó que uno no tenía glóbulos rojos. Los encargados de oxigenar y llevar la sangre, el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces, por eso también tenía la patomegalia severa. Entonces, la inflamación de todos los órganos a raíz de que no estaba oxigenando nada, porque no tenía glóbulos rojos. Comenzamos desde junio, que fue la primera hospitalización. Duré unos meses en la casa. Después ya fue cuestión de octubre, noviembre, cuando Juan Andrés se me complicó. En noviembre lo hospitalizaron nuevamente por lo mismo. Me dijeron que tenía una infección respiratoria viral, que era un virus llamado virus del Steinbach, el cual nunca a uno como padre le dicen, uno llega a urgencias y le dicen, su niño tiene un proceso viral. No le dicen qué tipo, cómo se llama, nada. Yo me vine a enterar que el niño había presentado virus del Steinbach, un virus de los más propensos a dar cáncer, cáncer en cuanto a linfomas y leucemias. No lo sabía, yo me vine a enterar. Yo creo que después del diagnóstico, al menos lo diagnosticaron en diciembre, entonces creería que aproximadamente entre 5 a 6 meses para un diagnóstico de una LLA.